¿Por qué México? La verdad, como cuando era estudiante de la universidad, quería viajar a México, pero no tenía dinero y no tenía tiempo para viajar. Pero yo vi un libro de México, hay muchas cosas de cultura, como pirámides, y como quería ir a Oaxaca, Ciudad de México, Cancún, mucho, y se nota también en Cancún. Pero era difícil, pensé que necesito viajar a México como suficiente. Por eso quería vivir y quería disfrutar mucho tiempo. Primero, como un año o dos años, nada más en México, y voy a regresar a Japón antes. Pero ya no quiero regresar a Japón porque me gusta la cultura mexicana, como muy diferente a la cultura japonesa, como más relajada y más libre, y la gente más amable, y como me gustó comida mexicana. Sí, y sí, es mi razón para... ¿Qué es lo que más te gusta de comida? Taco de tripa y cochinita pibil, y pozole, pozole verde, y chile relleno, mucho, todo. Sí, tripa es como mi ciudad, Fukuoka, comemos mucho tripa, es como un platillo de mi ciudad natal. Entonces, me gustó mucho taco de tripa. Me gusta, me interesa mucho cabeza de ormeca. Sí, ¿no? Es que primera vez que vengo, vine a México, fue a un museo, no sé cómo se llama, en Chapultepec. De Antropología. Ah, sí, 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 y yo vi este, como me... ¿cómo se dice? Ah, como... ¿Te atreverte? ¿Cómo se dice? ¿Sorprendido, no? ¿Te sorprendiste? Mucho, es que muy diferente cultura japonesa, y quiero saber más cultura de maya, azteca, y me interesa zapoteco, desde Oaxaca, ¿no? Y zapoteco, torteca, ah, me olvidé de Papántara, como... Ajá. Sí, quiero, quiero saber más cultura, como misterioso, ¿no? Es misterioso, sí. Sí, es que mi sueño es como ir a Tabasco. Para saber cultura ormeca, quería ir a Tabasco. Ajá. Sí, y me gustó como chocolate de Tabasco, había en el moro, chulería, chulería en el moro, como sabor, temporada, era de Tabasco, y me gustó mucho. En Japón no hay mucho, no he tomado. ¿En serio? Solo hay café, y se parece, se llama cocoa, es parecido a chocolate, pero no, es como más rico, chocolate, es más rico, y me gusta mucho. Oye, ya que hablabas también de que te gustaría visitar Tabasco, ¿has visitado muchos estados del país? Ah, sí, mucho, Oaxaca, Puerto Vallarta, Querétaro, San Miguel de Allende, y Cancún, Playa del Carmen, Taxco, Taxco de Guerrero, y ya, ah, Guanafato, Guanafato, y ya. Oye, ¿y cuál te gustó más? Oaxaca, porque muy mexicano, he ido dos veces, y primera vez no teníamos tiempo, solo dos o tres días, pero fue a, se llama hierve el agua, sí, me gustó mucho, muy naturaleza, y segunda vez, hace un año, fue a Oaxaca, y fue a pueblos, no, es centro, como, de centro, tomé, no es camión, como taxi, para compartir, y fue a pueblos, y pueblos de Oaxaca, como, muy, muy bonito, es que, los, los mujeres llevan traje de, traje, traje típico, sí, como, manga, y como, aquí hay otra cosa, y como, muy bonito, muy tradicional.